Ezequías. Reforma, lamento y arrepentimiento. Ezequías durante su reinado trató de lograr una reforma en Judá. Al comienzo pareció un reinado muy prometedor. En tiempos de crisis estuvo a la altura de las circunstancias y una de las primeras cosas que hizo fue restaurar los servicios del templo que por tanto tiempo se habían descuidado. Para esta reforma se apoyó en un fiel grupo de sacerdotes. El templo necesitaba una limpieza, había reparaciones que hacer y cuando finalmente estuvo listo, el rey y el sacerdote pidieron perdón por los pecados de la nación. El reino había sido dividido muchos años atrás y esto había hecho muy difícil que se pudiera celebrar la Pascua a nivel nacional. Ezequías recuperó esta festividad nacional e invitaron a gente de todas partes para una celebración solemne de siete días. Fue un momento de gran reavivamiento. Mucha gente hizo cambios en sus vidas y al regresar a sus casas tuvieron que tomar la decisión de continuar esta obra de reforma en sus hogares. Segunda de Crónicas 31 dice que destruyeron los altares e imágenes que tenían diseminados por el país. Hacia la mitad de su próspero reinado, Ezequías sufrió una enfermedad. La Biblia dice que estaba enfermo de muerte. El profeta Isaías vino a verle y le dijo que pusiera sus asuntos en orden porque ciertamente moriría. Pero mientras se estaba yendo, Dios le dijo a Isaías que regresara y le dijera a Ezequías que en tres días sanaría y viviría otros 15 años más. Ezequías pidió una señal para estar seguro de que este mensaje venía de Dios. Y Dios le preguntó si quería que la sombra del reloj del sol avanzara 10 grados o retrocediera 10 grados. Ezequías dijo que no sería extraño que la sombra avanzase, así que pidió que retrocediera. El Señor así lo hizo. Mientras tanto, en los fértiles valles del Tigris y el Éufrates vivía un grupo de personas destinadas a gobernar el mundo y prestaban mucha atención a la astronomía. Cuando notaron que la sombra del sol en sus relojes retrocedió 10 grados, comenzaron a investigar al respecto y al averiguar que había sido un milagro del Dios de Israel, el rey Merodach Baladán envió embajadores a Jerusalén. Esto le dio al rey Ezequías la oportunidad perfecta para testificar sobre el poder del Dios viviente. Por desgracia, el orgullo y la vanidad se apoderaron del corazón de Ezequías. Y en lugar de compartir un testimonio acerca de Dios, les mostró su oro, plata, especias y costosos ungüentos. También les mostró la casa de armas y todos sus tesoros. En Segunda de Reyes 20.15, la Biblia dice, «Nada quedó en mis tesoros que no se le mostrase». Aquí se reveló la verdadera naturaleza del corazón del rey. Por desgracia, cuando los embajadores regresaron, se quedaron con la historia sobre el oro y la plata, en lugar de la historia sobre el poder de Dios. Esto provocó en ellos el deseo de regresar en el futuro a robar esos mismos tesoros. Isaías reprendió a Ezequías, quien entonces profetizó que Jerusalén sería destruida. Predijo que los hijos serían llevados como esclavos y que se despojaría el templo de todos sus tesoros. Ezequías perdió una oportunidad de oro para dar su testimonio. Y con frecuencia nos pasa a nosotros también. Dios pone a personas en nuestro camino a las que testificar, con las que compartir la palabra de Dios. Pero con demasiada frecuencia les hablamos sobre cosas poco importantes y superficiales. Estemos en sintonía con Dios y listos para testificar cuando tengamos la oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!